La primera persona que se les hace tanto, es bastante difícil. ¿Cuál es su favorito? ¡Núrgamente! 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 ¡Júna 3! ¡Júna 3! ¡Júna 3! Para todos los estados de la primera, solo para los estados de la primera, el equipo, a través de la primera vez, ¡Júna! ¡Júna 2! ¡Júna 3! ¡Young dostępos para la primera base! ¡Júna 3! ¡Ah, júna 3! ¡kie perfecto! ¡Wheve enangs, júna 3! Tú te proteja la máquina en casa! ¡Sí, bien, bien, bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Soy un poco a mi puerta! ¡Oh, un poco a mi casa! ¡Sí, bien, bien, bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Hola, ¿qué tal amigos de Generación K-Pop? Mi nombre es Jimena y estamos aquí en Expo Reforma a punto de comenzar con el J-Fest. Y bueno, amigas, aquí ya hay gente que está esperando para la entrada. Y bueno, amiga, ¿cómo te llamas? Vanessa. ¿A quién vienes a ver? A Luna Play. ¿Quién te gusta de ellos? Teo. Me gustan los animes especializados con escuelas. Haz de cuenta que la historia se relata en amor, pero de una escuela. ¡Oh, muy bien! ¿Y a ti? La verdad, a mí me gusta más de acción, de lucha y de esas cosas. ¿Quién vienen a ver, chicas? A Rosnoire. Sí, los oímos en una serie de Kamisama Hajime Mashta. Soy una diosa y ahora qué. ¿Dale? Ci, los oímos en una serie de Kamisama. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que me gusta más gente? ¿Qué es lo que me gusta más gente? Y creo que lo que es importante en nuestra música, si escuchas muy bien, puedes escuchar todos los músicos de todas partes. Pop, R&B, Rock, Hip-Hop. Tu piensas un hombre que tiene Hip-Hop beat. Hip-Hop, ¿qué es M&M? M&M, estoy esperando que me llame. No me llame. No me llame. Así que cualquier género nos encantamos. Creo que podemos hacer todo el género. Muchas gracias y espero que te haya gustado. Muchas gracias.